Pancuco 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 Ahora me llaman el truco, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve, por estar haciendo el truco, sin esas herramientas del león. Ahora me llaman las mujeres, con el foco, el foco va a ser. No hay que llorar, en la vida es un carnaval, en sus sueños se va cantando. No hay que llorar, en la vida es un carnaval, en sus sueños se va cantando. Nos vamos para Venezuela, un gran aplauso, carleón, carleón. No hay mundo, viene que cantar este tema conmigo. No hay mundo, viene que cantar este tema conmigo. Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera, siempre tú me escribas de alguna manera. Si te busco por aquí, tú me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas un problema. No hay mundo, 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 no hay mundo. No hay mundo, 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 no hay mundo. No hay mundo, 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 no hay mundo. No hay mundo, 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 no hay mundo. No hay mundo, 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 no hay mundo. No hay mundo, 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 no hay mundo. ¡Talá! ¡Eso! ¡Eso! Me gusta un abrazo, vengan! ¡Alejé! ¡Un abrazo, abrazo! Ahora el cubo le toca la boca, ¡oh, wey! Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo no quiero ser el camino del camino. Yo no quiero ser la banda de tu destino. Quiero ser la voz que entre tu encarna. Quiero ser la voz que te habla en la mañana. Y que ahí se me pide. Y que se sube a tu oído. Que el que tiene me duele de mí. Porque te has dado en la mañana. no Y yo no quiero ser jugadores de nada más Y yo no quiero ser el jugador de verdad No quiero ser jugadores de nada más Quiero ser el jugador de tu ventana Y yo no quiero ser jugadores de nada más ¡Me gusta! Oye, le voy a presentar a nuestro corista rubio ¡Eso es Chiro! Oye, qué calor, mi gente, yo grande, damas y caballeros, esto dice así. Para realizar, mi sueño te daré, por dónde empezar, cómo realizaré. Tú tan lejano amor, ya sabes, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Oye, antes que te vi, pide, tira, perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Dime el pensar que nunca me hacerás, de mi enamorarte. ¡Ya, vaya caballeros, eso es lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Voy a ser feliz y con tu amor, me protejé y será un honor. ¡Ya, vaya caballeros, eso es lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. ¡Ya, vaya caballeros, eso es lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Ven, 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 enamorarte, enamorarte, enamorarte. Ven, venga, bailar y adorarte, al igual que yo te encontré. Ven, 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 enamorarte, enamorarte. Ven, 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 enamorarte, enamorarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Os vamos para Colombia! ¡ JuveGO Atlético! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No te digo que a estos señores, señoras, hay siempre que te va. No a ti, pa' yo, para la rompera. Que nos guste muy menos, no soy el pello, no soy yo, el cliente. No a ti, pa' yo, para la rompera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!